bienvenido mi gente bienvenido a pancho play ustedes saben estamos aquí vamos a estar hablando de lo que está en tendencia en las redes y una de las cosas que está en tendencia bien duro es la tiradera que le tiene bueno tanto la ex pareja la mamá o la mamá del hijo de anuel sino la hermana lo que fue la cuñada la cuñada subió unos stories bien duros y se los voy a compartir aquí ok y vamos a reaccionar sobre eso donde se le hacen pues se aleja que anuel dejó al hijo de él y a la ex pero más importante pues la mamá del hijo pero más importante el hijo en la calle vamos a analizar esto vamos ya dice así anuel eres un puerco tú y toda tu familia no tienes moral y mucho menos vergüenza no eres hombre y mucho menos padre recuerda que todo lo que sabe así mismo baja a sube perdón que tengo el poder no puedo ver puerco lo saca hasta la calle no te preocupes que sólo ella no está miserable poco hombre todo lo malo lo tiene por él por eso es que vivo agradecida de que mi sobrino se levanta todos los días al lado mío y no al lado tuyo uy de verdad que sí dos veces anyway continúa diciendo hoy tira al nene y a astrid a la calle pero yo voy a orar mucho por ti porque esto es sólo el comienzo se les va a caer la máscara a ti y a todos los que andan contigo y dame lata que estoy loca por hablar toda toda la mierda que tengo embotellada puerco dejando a tu familia en la calle sabiendo que tu hijo en perra no tiene ni una cama en donde dormir o te subo los vídeos para que te abochorne coño eso está fuerte lo más falso del género eres tú y a mí si hay que darme una para que hable y 30 para que me calle y está ahí para poniéndose brava con quién será y no le haces daño a ella le haces daño a pablo lo más cabrón es que yo sé que la mía saldrá victoriosa eso está rayado lo más cabrón es que les molesta verla bien cuando todos son unos arrimados de ti pero normal ella le dice cabrón mira si eres tan miserable que le cortaste el teléfono al nene jajaja eres un pelabí te voy a decir más el día que a mí o mi familia le pase algo va a ser el día que te van a tocar la puerta acuérdate de eso valga me ahí le está diciendo como que si te pone amenazado a amedrentar algo pasa te vamos a responder vamos a ver el vídeo ok Bueno mi gente, como pudieron ver, ya leí los screenshots o los stories que había subido La hermana, creo que se llama Natacha, la hermana de Astrid, la mamá del hijo de Anuel No solo eso, ya vieron el corte del video, aparentemente Astrid tiene cámara Tiene fechito, Astrid tiene cámara en el hogar Y pues esa cámara pudo presenciar, no sé si lo hizo con intención de grabar cualquier cosa que sucediera O pues, ella tampoco se veía como que vestida, tenía un licra, parecía ropa cómoda Eso no parece que estaba grabando con malas intenciones, pero sí tiene la cámara por su seguridad Y se ve donde un individuo que tiene apariencia como si fuera Anuel Tiene tatuajes en ambas manos, uno de los tatuajes parece el elefante Y pues la voz, aunque está alterada, parece ser la voz de Anuel Pues le da un beso y entonces si ves una mano que se le pone en la cintura Tiene lo que parece un Richard Milley, el reloj Anyway, la persona le da tres besos a Astrid Ella se ve como, la posición que tiene es como una posición de inseguridad Como que impaciente, no está cómoda, no tan cómoda con la presencia de Anuel ¿Me entiendes? Tampoco lo estaba recibiendo con los brazos abiertos Pues deja saber que Astrid no tenía nada serio con él Pero pues, parece ser que cuando él llega, pues, ese es el terreno del show Pues hago lo que yo, o sea, si yo soy un perro y yo orino aquí, pues No te metes en mi terreno, perro, so Entra como perro por su casa, le mete un beso Suelta algo, le mete dos besos más y después se la lleva por la cintura Como que ella no quiere, pues, pues ni modo Y pues, a veces, por la plata baila el mono, sin ofender a nadie Pero, anyway, la cuestión es que la cosa está cabrona La hermana está mordida Y pues a veces cuando salen las hermanas mayores así, en defensa de sus hermanitas Porque pues, la hermanita a veces, los hermanitos menores son unos mentepollos a veces Y pues toca Pero sí, lo que alega la hermana O sea, son unas acusaciones fuertes De que el nene está en la calle por Anuel Lo que hay que averiguar es Si él está pasando pensión Si la pensión, la ley O sea, la cantidad que se supone que él esté pasando está al día Segundo Pues no sé Es que dudo que Anuel esté pasando 500 pesos de pensión 1.000 No sé No sé, no sé Pero dudo que él esté pasando 2.000 pesitos 3.000 pesitos Eso no sé Hay que verle en qué se está también gastando Aquí, bueno Para mí esto es un foro de noticias O sea, de noticias Y aquí pues analizamos ambas partes ¿Anuel estará dando dinero? ¿O se está guiando maceta? ¿La mamá Mebby está dando de más? ¿La mamá lo utilizó mal en alguna época? Porque quiere ayudar a sus familiares Porque a veces son los mismos familiares Ponerle que ella te recibe un dinero Y la familia le insiste Y jodiendo Que tiene necesidad Ah, pero es que tienes que sacarle los chavos a Anuel O que la mamá Otra es la mamá de Anuel Anuel es grande Saca chavos Y pues ella viene por ser buena femenina Y suelta a los chavos Hay tantas cosas que puede estar pasando Este, pero Eso son unas acusaciones graves Como dije De que si el hijo de Anuel no tiene hogar Porque él no está pasando pensión Pues de la única forma Que la hermana podría tirarle así tan fuerte Sencillo Mebby en alguna época Anuel soltaba par de peso Pero anyway Vamos a mirar a lo de la fecha Noviembre 2021 Eso es más o menos para la fecha Que él estaba tratando de reconquistar a Karol G Es la mierda Si no me equivoco Más o menos para la fecha Que él se detrepó en la tarima Para el concierto Como que Mamacita Que quiere volver Y ella lo rechazó Y no sé lo de eso Hay una tal Tiny Que anda por ahí Que fue ex de Anuel Yo no sé Y que conoce a Yerlin también Eso es para otro bochinche Gente que opina Sobre esta controversia Usted cree que Anuel Está guillado de ganso De maceta Que no está pagando Pensión como es Con un manejador Como Fabrián Yo diría que él tiene que tener Todo eso al día So Opinión personal de Pancho Villa Dudo que él esté Fallando en eso Lo que puede estar pasando Es que pues La mamá Maybe Pues decía Yo voy a Maybe Maybe Yo soy la ex de Anuel La pensión Me la van a traer Por las nubes Voy a coger casa Voy a coger carro Hay una foto De una Mercedes Como pudieron ver Por ahí Este La casita La casa en Perri No parece Una casita De esa chipichapi Una casita chévere So Para la mamá La encargada Explotando O sea Usando el dinero mal Eso puede ser A la vez No sé No me parece Trate de buscar A ver Que hace Astrid No es que Volví Digo Tampoco que esté Criticando aquí a nadie Pero Que hace Astrid Sabes Es cantante Quiere ser Astrid O solamente Pues me vi Es una madre Dedicada Para criar al hijo Y eso es una misión Tener hijo es una misión Llevarlo a la escuela A los estudios Tareas Cocinar Limpiar Pues me vi Ella full time mom Y pues En ese caso Pues ella cuenta Con lo que le envía A Noel Pero entonces Si ella de buena fe Parece ser Pinta ser buena muchacha No todo es Basada en la apariencia Pero pues aparenta Ser una buena muchacha Entonces Dedicada al niño Porque tampoco es fácil Para un niño Tener a su papá Que no está ahí Que lo viene a ver Un par de meses Que también Eso puede pasar Pues Pues Ella se está dando La vida con el nene Y le compró Lo que hace falta Y pues Maybe quiere vivir bien Tampoco vamos a juzgarla Si ella Si a Manuel le da 20 mil pesos Y ella le va a comprarse La Mercedes Pues lo puede hacer Y se lo merece En fin Si tiene el ex Tuyo Que Se hizo parle peso Y él te va a estar Soltando Pues Fine Cómprate lo que te merece Primero para tu hijo Y pues segundo para ti Porque en fin Eres la madre Y tú Gracias a ti Ese hombre No está con su hijo 24-7 Y no se le daña la carrera Hay muchos ángulos Que hay que analizar Pero sí Mi gente Maybe se pudo Maybe se pudo haber Comprado un Canary En vez de una Mercedes Y salda el Canary Y ya ¿Me entiendes? Un Canary del año O sea Cómprate una casa Pues Maybe no de dos plantas Y te ahorra el par de peso O comprar Maybe la No sé si la financió O si la compró cash En muchas perspectivas Mi gente Pero déjenme saberle Ustedes ¿Qué opino? ¿Usted opina que Anuel es que está mal? ¿Opina que La hermana De Anuel Está de más? O pues Que la que está mal Es la mamá Del hijo de Anuel Mi gente Bendición y salud Gracias por sintonizarse ¡Egármán!